En el marco de la sesión inaugural del Tercer Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan afirmó que este grupo regional constituye un ejemplo muy potente para la comunidad iberoamericana de integración entre los países de la región. Greenspan remarcó que la Alianza del Pacífico se ha convertido en una marca de inversión, de seriedad, de apuesta por la ley, por el clima de inversiones, por la apertura y por un camino serio hacia adelante. La secretaria general iberoamericana agregó que la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Colombia, México y Perú, también constituye un acuerdo pragmático concreto no solo de una integración comercial, sino de la gente, en la educación y la movilidad de las personas que están dando buenos resultados. Greenspan participó en la sesión inaugural del Tercer Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, junto con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la Fundación Iberoamericana Empresarial Josep Piqué y el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Mario Mongilardi. Kuczynski comentó que la Alianza del Pacífico tiene en estos momentos inmensos retos y algunos problemas que afrontar, empezando por el futuro del NAFTA del TLC entre Canadá, Estados Unidos y México. En el Tercer Encuentro de Integración Iberoamericana y la Alianza del Pacífico, que se celebra en la sede de la Cámara de Comercio de Lima, los participantes discutirán sobre los logros y retos de la Alianza del Pacífico, la Agenda Digital Emprendedores y Startups en el Ámbito Iberoamericano y la Movilidad de Talento Espacio Jurídico Iberoamericano Gobernanza y Buenas Prácticas.